Buenas noches mis amigos de Circuito Tenis, estamos aquí con José Luis Castelo, finalista de Monte Carlo por la décima categoría. Contanos, José, ¿cómo fue el camino hasta acá? Muy lindo, un torneo distinto a lo habitual, un torneo que empezó bien, sentí que estaba jugando muy bien este torneo. Me había tocado perder con Marcos, gané, jugué con Vázquez, que no hace falta decir quién es Vázquez, en la semifinal y con un buen resultado también gané. Así que la verdad con mucha confianza en este torneo. Mucha confianza y ahora que estás por jugar la final, ¿algún nervios, algo? Sí, siempre hay nervios porque sería la primer... ¿La primer final? El primer título, si en caso de ganar, sería la segunda final, pero sería el primero. Si tenés alguna cabala, algún... No, la verdad que no. ¿No? Es jugar, ya. Bueno, muy bien entonces. José, te deseo mucha suerte. Bueno, muchas gracias. ¿Y algún comentario? ¿Anduviste investigando algo sobre tu rival, Enrique Cotto? Ya jugué con él y perdí. Ah, ya. Uy. Hoy en la revancha. Vamos a ver la revancha. No, nada más un agradecimiento muy especial a Carlos Presta, el profesor de tenis. Muy bien. Nada. Muy bien, perfecto. Bueno. Hasta luego. Hasta luego.